¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo reconocerlo así entre Tarlouz? No es yo que lo conocí, es Michel. ¿Puedo ponerlo en el laboratorio? Tienes una guía de científico. Yo creí que no me revería nunca, mi chico Michel. Se va me arreglar triste, pero esperaba que estis en seguridad en Australie. En México, profesor. En Australie. Y tú viajes en SNIP. Bueno, mi chico. ¿Puedo ponerlo así? ¿Puedo tener todos los repas juntos? ¿Puedo aprovecharlo? ¿No? Tienes un vero. Gracias. ¿Puedo? No me sentí así. Y todo es así. La epidemia, la misa en cuarentena, la fuite con Mathias. No habría nunca de venir de vos vacaciones, mi chico Michel. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. El gobierno ha emit un mensaje todos los soirs. Me queridos compatriotes, la hora es grave. El virus H21 se entiende ahora a toda la Europa. El gobierno ha decretado el estado de urgencia y se instaló en Corse para dirigir todas las opciones. En este clima que nadie se ha referido de morosa, estamos en el momento de dar de buenas noticias. El gobierno se engaje a gelar los precios y no aumenta los impuestos. Pero, además, un antidote existe. A la hora de hablar, un commando de élite se aprite a rapatrier y a meter en lugar sur en la safe zone, le professeur Amédée Strugosky, C'est moi ! Seul inventeur et détenteur du vaccin. Ayons une pensée pour nos commandos qui s'apprêtent à savourer le goût de la gloire. Ils viennent nous chercher, nous sommes sauvés. Vive la France. Et bonne chance. Vous êtes sûr, Michel ? On ne devrait pas plutôt attendre les commandos. De quoi ? Moi, quoi qu'il arrive, je me barre de la forêt direction la mer. Michel ? Michel ? Mathias, donnez mon revolver à Michel. Je préfère le savoir entre vos mains. Je préfère le savoir entre vos mains.